Directiva, Presidenta, compañeras, compañeros diputados y diputadas y a todos los que nos siguen por los medios digitales y también a nuestros medios de comunicación, muchas gracias. Sabemos que estamos haciendo una transformación, a quien le guste o no le guste, hoy en México está habiendo un momento de cambio histórico y como dicen que ya no es el mismo pueblo, hoy el pueblo está despertando. Por eso les pido que por favor nos respetemos en este lugar que ha dejado esa memoria histórica de la lucha por hombres y mujeres para poder lograr la democracia y que además representamos esa democracia. En ese sentido quiero hacer esta propuesta de punto de acuerdo para que se respete el tiempo electoral de la veda que estamos viviendo. Es muy importante para nosotros que representamos el municipio de Catepec que no se haga este tipo de actos, porque es una burla para el pueblo de Catepec. Sí queremos que se tomen en cuenta a los ciudadanos no sólo de Catepec, sino de todo el Estado de México, pero con acciones contundentes que ayuden a resolver los verdaderos problemas, no con nada más curitas o con dádivas que ofenden a todos los mexiquenses. Por esa razón le pido a ustedes, compañeros y compañeras, que apoyen este exhorto y se lleve como punto de acuerdo y se apruebe. Toluca de Lerdo, siendo 22 de febrero del 2022, diputada Mónica Algelica Álvarez Némer, presidenta de la mesa directiva de la 61ª legislatura del Estado de México. Su servidora, la diputada Luzma Hernández Bermúdez, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena de la 61ª legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 55 y 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 74 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a consideración de esta honorable Asamblea, propuesta de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta a las autoridades estatales y municipales, así como a los legisladores y legisladoras a abstenerse de operar programas de apoyo y desarrollo social o cualquier acto de promoción, asistencia u otros que puedan considerarse violaciones a la veda electoral establecida para el proceso de revocación del mandato del presidente de la República, que se llevará a cabo el 10 de abril del 2022 y se exhorta al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que en el ámbito de sus atribuciones investigue y castigue a los servidores públicos que contravengan a la veda electoral en el curso derivado de los acontecimientos en el municipio de Catepec de Morelos. En mérito de la siguiente exposición de motivos, con fecha 4 de febrero del año en curso, el Consejo General Nacional Electoral, INE, máximo órgano rector de los procesos electorales en México, aprobó por unanimidad y emitió la convocatoria para desarrollar la jornada de participación ciudadana tendiente a la revocación de mandato del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, mediante cuyo acuerdo se convoca a la ciudadanía a partir de este ejercicio democrático inédito en la historia de México, estableciendo al efecto las bases, etapas y reglas que se deberán seguir para su realización el próximo 10 de abril del presente año, con la instalación de 57 mil 400 casillas. Esta convocatoria ha establecido que ningún funcionario público de ningún orden de gobierno pueden hacer propaganda gubernamental, salvo en temas relacionados con la salud, educación y protección civil, lo cual debe de ser observada de manera irrestricta en el entendido que esta medida de transparencia, limpieza y equidad electoral y de participación ciudadana no es propiamente una decisión del Consejo General del INE, sino fue aprobada y puesta en vigor por el Poder Legislativo como precepto de la ley en materia. A esta restricción, en la actividad gubernamental se le conoce como veda electoral, la veda electoral o silencio electoral o jornada de reflexión, en ese lapso fijado subjetivamente durante el cual rigen una serie de prohibiciones legales vinculadas a la promoción política que se aplican cuando hay elecciones o procesos de participación electoral de algún tipo y pueden comenzar unos días u horas antes y terminar horas después, todo ello para favorecer la reflexión y el razonamiento libre de los ciudadanos con la emisión de su voto. En un tema de equidad y de respeto a la voluntad popular, se obliga en primer término a las autoridades de todos los niveles de gobierno, pero también a los partidos políticos y organizaciones sociales y políticas de diferente perfil y naturaleza, salvo en aquellas actividades que la propia ley establece con salvavaldades de disposición legal que antes hemos mencionado. Respetar entonces la veda electoral es respetar la libre reflexión y la libre elección popular, en contrario, no respetaría y es violentar el derecho de los ciudadanos a una reflexión y decisión sin interferencias que influyan o pretendan influir ilegalmente en su decisión soberana, esta es crucial de importancia que tiene este periodo especial. La veda electoral comenzó el 4 de febrero del 2022 y concluye el 10 de abril del 2022. Y la disposición es contundente, ningún servidor público investido de autoridad para ejercer actos de gobierno podrá propagar acciones o logros de sus gestiones públicas. El gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de México, el licenciado Alfredo del Mazo Maza violó dicha disposición y todo el espíritu republicano que posee la propia veda electoral. Y en el ejercicio constitucional de la revocación del mandato, porque la veda electoral comenzó un día después de la emisión formal y legal de la convocatoria. Quien tenga alguna duda al respecto puede consultar la publicación de la convocatoria y todo lo que a ella concierne emitida en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero del año en curso. En este orden de ideas, ciudadanos de la colonia La Estrella en el municipio de Catepec de Morelos denunciaron que el domingo 13 de febrero del 2022 personal del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social IMEVIS del gobierno del Estado de México regaló tinacos a los vecinos de la colonia La Estrella. Por cierto, es la colonia donde tengo más de 20 años viviendo y hay 30 años con escasez de agua y no podemos solucionar los problemas, se lo digo al Ejecutivo y también se lo he dicho al Presidente Municipal, ni con cubetas ni con tinacos. Tenemos que hacer un trabajo de planeación y verdaderamente de resolver ese problema del agua. En ese orden de ideas, en esta colonia a pesar de la veda electoral que prevalece a nivel nacional, regalaron este tipo de dádivas que gestionaron supuestamente vecinos de la calle Aries, reportando de igual forma que personal del mismo IMEVIS, plenamente identificados con gafetes e indumentaria, porque existen fotos de los actos en diferentes periódicos locales de la dependencia estatal, repartieron tinacos también el pasado viernes 11 de febrero del 2022 a vecinos de la zona mediante. Una copia del comprobante de domicilio y la credencial del Instituto Nacional Electoral le estaban haciendo otorgamiento de este tipo de tinacos. En eso no es válido solo violación de la veda electoral al capturar a este personal oficial en fragancia, sino además vulgares actos de clientelismo político al más rancio estilo de la premodernidad democrática en México, lo cual viola también las reglas de la civilidad política y el respeto a la normalidad legal que tanto han costado a los mexicanos. Dignifiquemos la política, compañeros, totalmente impropio de un alto funcionario. Los graves problemas del correcto y suficiente abastecimiento del agua en el municipio de Catepec demandan seriedad y soluciones estructurales. Lo que menos se requieren son actos de promoción de imagen, propaganda y clientelismo político, que antes de las graves carencias del fluido han provocado una situación muy delicada para las familias y este tipo de actos agravian y ofenden a los que hoy carecen de algo elemental para la vida y la convivencia social familiar como es el agua. Muchas gracias. Ese será otro punto de acuerdo, la tarjeta rosa. No queremos dádivas, no queremos que se burlen de la gente del pueblo de Catepec. El tiempo ya cambió y hoy el pueblo está avispado y van a denunciar cada acto de entrega de estas cosas. Gracias a los vecinos de la colonia La Estrella, gracias a los vecinos y a todos los mexiquenses como el pueblo de Catepec.